En español, y si no entendéis, me preguntáis, ¿vale? Mirad, este proyecto tiene dos partes, ¿vale? Es vuestra experiencia de la ciudad y de vuestros compañeros, las dos cosas, ¿vale? Entonces hay una parte que la gente que ha venido... No vale, vale, os acabamos de hacer un segundo. Por eso dicen que tiráis prisa. No, 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 no. ¿Qué haces, Gnieszko? ¿Qué haces, Gnieszko? Estuve un libro de mi vida en Valencia. Aquí hay una maravilla carretera. Aquí hay flagas en fayas. Aquí hay flujos en fayas. Aquí hay obras de la Musea de la Ciencia. Aquí hay maravilla de maravilla. Aquí hay espiflas. Y todo esto es lo que me gusta Valencia. Gracias. Vamos a empezar la cartulina, con la pieza. Y luego, con los imágenes en el top. Y vamos a grabar con lo mismo, pero muy difícil. Vamos a grabar. 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 ¿Alguien? 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 ¿Alguien de tranche? ¡Esperar! ¡No! ¡Esperar! ¿Quién ha sido esta? ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Espera! ¡Se limpia un poco el dedo! ¡Oh! ¡Esta es la mano! ¡No, Natalia! ¡No! ¡No, Natalia! ¡Esperar! ¡Muja! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡No, Natalia! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete, cocabrete! ¡No, Natalia! ¡Los ven! ¡Suscríbete al canal!